Este domingo se jugó la segunda fecha de la versión número 2 de la Copa 1 de Mayo, en la que 11 equipos se disputan el torneo. Uno de sus organizadores habla del desempeño de los jugadores. Esta es la segunda versión de la Copa 1 de Mayo, donde tenemos 11 equipos y la calidad del torneo se ha visto, donde el equipo de Cablecentro va liderando la tabla. La próxima fecha está establecida para el día sábado, se jugará a las 4.45 y el día domingo se juegan los demás partidos. Para la tercera fecha tenemos Eléctrico vs. Guarapos Club, que acaba de ganar hoy por goleada, 6-0. A las 6.30 juega la selección del barrio Primero de Mayo contra el equipo de Real Amistad. Y a las 8 de la noche juega Cablecentro, que es el que va liderando la tabla con el equipo de Isra Fútbol Club. Para el día domingo a las 4.30 juega la escudería vs. Bayón. Y a las 6 de la tarde juega Reina, Droguería Reina, Servicios JM contra el equipo de Catalanes. El próximo sábado se jugará la tercera fecha de esta Copa en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. La invitación a la comunidad es para que no se pierda el fútbol de los mayores de 40 años que disputan este torneo. Bueno, nuevamente invitamos a toda la comunidad del barrio Primero de Mayo y de la ciudad de Barranca Bermeja que vengan a nuestro templo de fútbol a disfrutar del buen fútbol y de la calidad de mayores de 40 años. La tabla de posiciones de la Copa Primero de Mayo hasta el momento la lidera el equipo Cablecentro. Corre, 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 corre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Gracias por ver el video.